Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas a la vorágine, a esta tarde de calor, espero que aquí estéis un poco fresquitas, intentamos tener aclimatada esta cueva para que estéis a gusto. Nada, a un evento que agradecemos que se organice aquí porque es una colección de poesía de Cantabria que vemos que crece y crece y eso es maravilloso, que puedan estar recogidos esos poemas en una colección accesible además para la gente y que reúne a muchas personas del mundo de la poesía queridas para nosotras. En esta ocasión, bueno, Luis va a acompañar a Elda y nos comentará ahora por la ausencia de Javier. Muchísimas gracias a todo el mundo por venir, esperamos que disfrutéis de la tarde y yo hago los anuncios de aquí, tenéis los libros por supuesto ahí a la venta, algunos números anteriores de la colección también que nos quedaba por aquí y os comento que ya en el mes de agosto comienza una cosita que ya es habitual, que tiene cinco ediciones, que es el ciclo de cine para desmemoriados que hacemos aquí, que este año se titula La memoria de las indomables, que va a ser todos los jueves del mes y que va a estar súper interesante y también va a haber una actividad sobre la obra de Luisa Carnés, que va a venir la gente de Hoja de Lata el día 17, entonces nada, esperamos veros por aquí y nada, adelante y muchas gracias. Pues buenas tardes, bienvenidos a la presentación doble, pero que va a ser al final simple, de estos dos números de la colección de la Consejería de Cultura a la sombra de los días. Gracias, siempre recuerdo el título de la colección, se debe a un verso de un poema de Julio Maruri y nos pareció muy bonito, muy original para darle título. En orden de todas las cosas, pues gracias a la Borágine que nos acoge para la presentación de este poemario, de estos dos poemarios. Para los que no conozcáis, la idea que tenemos siempre es hacer la presentación en tres o cuatro librerías de la ciudad y se van siguiendo de un modo de secuencia las presentaciones. Se hacen en la librería Gil, se hacen en estudio y se hacen aquí también en la Borágine. Por lo tanto, gracias por acogernos. Disculpar a Javier Menéndez Llamazares, que no está aquí porque operaban estos días a su padre en León. Yo creo que si ustedes leen el diario Montañés con cierto hábito, verán que estos días no está escribiendo Javier, por lo tanto, por esa razón, porque está en León. Más cosas, también disculpar a Miguel Ibáñez, que es conmigo, somos los codirectores literarios de la colección. Por otras razones, Miguel Ibáñez está ocupado como presidente del Tribunal de Oposiciones a secundaria que está habiendo estos días en Cantabria y por esa razón no está aquí. Este acto realmente se tendría que haber hecho primero, desde que se hizo una presentación pública con Eva como directora general de Cultura, pero tratar de coordinar a Miguel, a Hilda, a Javier y a mí, en fin, ha costado y al final, cuando había un día disponible para todos, resulta que fallan dos de ellos. Pero bueno, en cualquier caso, queríamos hacerlo como es habitual ante el público, ante ustedes, ante los amigos, sobre todo, de los poetas. Entonces, ya me ciño ahora a la colección más estrictamente. Esta colección ha sobrevivido, de momento, a tres consejeros. Y a tres consejeros de gobiernos diferentes, lo cual me parece que tiene muchísimo mérito. Yo a esto lo subrayo mucho porque es muy conocido que concejales de Cultura o alcaldes, consejeros de Cultura, gobiernos autónomos, cuando tienen el poder, suelen cargarse los proyectos anteriores porque no les parece muy bien, etc. Ni siquiera los redefine, sino simplemente me los cargo. Que haya sobrevivido a tres consejeros me parece muy importante. Y en ese sentido hay que dar las gracias al consejero actual y sobre todo a Eva, que también desde el principio le pareció un proyecto muy interesante. Y ya una vez agradecido a la consejería que mantenga este principio, estamos hablando ya que este es el número 21º y 22º de la colección. Son 22 números de autores de Cantabria. Yo creo que es un proyecto ya de largo recorrido. Y como se hacen programaciones por años, casi años naturales, nunca es año natural, pero se han hecho ya programación para otros diez números más. Estos son los dos primeros de la tercera etapa. Por lo tanto, están asegurados números por lo menos casi ya hasta dentro de un año. Y en este capítulo de agradecimientos empiezo por varias cosas. En primer lugar, por Cristina. Cristina Ballesteros, que es la coordinadora en nombre de la consejería de este proyecto. Quienes tengan relación con los poetas saben que los poetas no son ni buenos ni malos, pero a veces son difíciles para establecer las relaciones con ellos. Sobre todo, me refiero no solamente al hecho como persona, sino a la hora de editar. Que si te mando los poemas, que si no, que si mándame las pruebas, que si era corrijo. Ya está en imprenta, ya está casi para tirar. Por favor, corréjeme esto otro. Esa labor de paciencia y de coordinación la ha desarrollado Cristina impecablemente, hasta el punto que hasta ahora ninguno de los 22 poetas ha quejado. Al contrario, todos le dan las gracias. No solamente por la labor de coordinar, sino también a la hora de distribuirlo por las distintas librerías donde quedan estos libros a disposición de los lectores. Gracias también, por supuesto, a Mari Bedia, que está aquí con nosotros. Yo creo que si alguien tiene que hablar de la historia de la poesía de Cantabria, desde la época de Proel, desde luego hay que referirse a la imprenta de Bedia, a su padre y después a Mari, que han conseguido, incluso cambiando los diseños de las colecciones que se han editado allí, de los libros que se publican, que tengan un sello especial y también que tengan un cariño especial. No todas las imprentas, no digo que no sean profesionales, pero tratan de hablar de los libros, pero yo creo que cuando Mari recibe un libro de poesía para ella es otra cosa, es una criatura muy diferente a las tradicionales, por más que a todas les dedique rigurosamente, profesionalmente como tienen que tratarlos. De verdad, Mari, muchas gracias porque son unas ediciones exquisitas. Siguiendo ya con ello, son unas ediciones que responden al trabajo de otras dos personas. Por un lado, el trabajo de diseño de Javier Fernández Rubio, que en principio a quien propusimos en la consejería, tanto Miguel y yo, y de los proyectos que tenía, el que quedó finalmente como definitivo fue este, que es el que ya casi todos ustedes conocerán porque probablemente tengan ya algún libro en la colección. El diseño era de Javier, pero la parte más estética, lo que es la cubierta, la realizó Joaquín Martínez Cano, un artista también que ha estado siempre muy vinculado no solamente a las artes plásticas como pintor que es, sino también a la edición literaria, y nada más que hay que recordar en este sentido por los trabajos de colaboración que ha hecho con el grupo Peonza, por ejemplo. Como ustedes saben, esta tercera etapa tiene una pequeña variante en la cubierta respecto a las anteriores, y en general lo que les tiene es que cambia, la viñeta que aparece ahí, cambia de color de un número. Por lo tanto, a Joaquín, por supuesto, que darle las gracias. Yo no sé si en este capítulo me queda algo más, y ya pues voy a entrar un poco a comentar o a dar el paso a los dos autores que presentamos. Voy a hacer una presentación un poco ligera de Javier Llamazares, para luego pasar al caso de él. El caso de Javier es un leonés afincado en Cantabria desde ya casi como 20 años. Trabaja en el departamento de las ediciones de la Universidad de Cantabria, y es un todoterreno, puesto que su campo de creación es plural. Escribe como ustedes conocen en el mundo del periodismo, en el Diario Montañés. Podemos ver en la sección de música comentarios sobre grupos de música rock-pop actual. Le podemos ver sus crónicas del Racing los lunes o los domingos, cuando hay partido del Racing, los lunes sobre todo. Y luego también, en el suplemento de Sotileza del Diario Montañés, las críticas que semanalmente hacen a un libro. Aparte de esto, presentaciones del libro, aparte de esto, también labores de crítica o entrevistas con artistas. En cuanto a la faceta de creador literario, que es lo que yo creo que más le interesa, se considera narrador y se considera poeta, aparte de que como periodista ha recopilado columnas de su colaboración los domingos semanalmente, las ha recopilado en dos libros que llevan por título, pues, Cosas que no se pueden... No, esta no es esta. El Met... A ver, a ver, sí... Palabras que no cambiaran el mundo y Todos los charcos. Son columnas de periódico que luego las ha recopilado ahí. En cuanto a la labor como narrador, tiene publicado el método CUE, un libro que además hace referencias a un familiar suyo y que está impecablemente escrito. Y el segundo libro, La teoría del vaso de agua, que la publicó en salto de página. También ha publicado libros de relatos, como por ejemplo, Con amigos como tú, etcétera, etcétera. Como poeta, reseñarle, pues, que publicó cosas que no se pueden encontrar en Internet. Fue un libro que publicó en la colección del Consejo Social de la Universidad de Cantabria. Y el libro que se presenta teóricamente hoy, aunque no esté presente, La medida del tiempo, es un libro de poemas que, aunque viene detrás del... En cuanto a la publicación del libro que he citado del Consejo Social de la Universidad de Cantabria, sin embargo, está escrito antes. He de decir, para bien o para mal, que nos costó mucho convencerle para que publicara. Primero yo hablé con él, le dijo que sí. Después llamó a Cristina y dijo que no estaba muy convencido. Y finalmente tuve que hacer yo un segundo intento, un poco más... Con más intensidad, para que lo aceptase. Al final la idea era recuperar una serie de poemas que él tenía que hacía mucho tiempo. Se los había presentado Antonio Gamoneda. Ya hace como unos 20 años Antonio Gamoneda le dio algunas indicaciones, le sugirió algunas correcciones y que lo dejara un poco ahí madurando. Pasado el tiempo, él lo ha recuperado, ha hecho una serie de intervenciones en los poemas y, como digo, se altera el orden de escritura al de publicación, pero ha dado lugar a la medida del tiempo. Y bueno, pues para nosotros es un placer porque es además un nuevo creador de los que se publican en la colección que combina narrativa y poesía. Y ya finalmente voy con el caso de DELDA. El caso. Persona, el caso. El caso. Bueno, la publicación de DELDA. Como todos ustedes saben de Santander, de formación filóloga, con el título de doctora, realiza trabajos de crítica literaria, aparte de los de creación. Y como crítica literaria, a lo mejor habría que decir que además de crítica historiadora. Y lo digo en el sentido porque en un momento determinado, en el año 2005, publicó un estudio historia sobre la colección de Torralavega Scriptum, la que dirigían, editaban Narcorta y Fomellida. Un estudio amplio en los dos sentidos, porque hacía un estudio de todos los libros publicados, y fueron muchos, porque fue largo el recorrido, la trayectoria de Scriptum. Hacía un comentario de la colección, pero además pormenorizadamente de cada uno de los autores. Y en este sentido yo creo que es un libro muy importante, como he dicho, históricamente, porque recopila toda esa trayectoria de Scriptum, una trayectoria importante, porque estaban publicando en aquel momento autores, algunos jóvenes, pero otros ya con una cierta madurez, en cualquier caso, autores que, con el paso del tiempo, han sido de los autores que han quedado en la poesía del cambio de siglo en España, poetas no solamente de Cantabria, sino a nivel nacional. Y trabajo también de crítica, porque había un estudio de cada uno de los autores, de cada uno de los libros publicados. Otra faceta de Elda, además de la de historiadora o crítica, es la de editora. Hay que recordar dos impecables colecciones, La Mirada Creadora, una colección que se extendió en el tiempo entre el año 2006 y 2009, y El Fondeadero de la Osa, que se publicó a partir del 2009. Y una colección que estaba también primordiosamente editada, era una exquisitez, libros muy mimados, y también que combinaban, es cierto, combinaban poetas de Cantabria, pues caso de Carlos Solomón, un poeta además que se recuperaba, poetas como Rafael Fombellida, el que se publica una antología, poetas de ámbito nacional, como Méndez Rubio, y poetas de ámbito universal, como es el caso, por ejemplo, de Odiseas Elitis, y algunos más que ahora no voy a especificar. Como poeta, aparte ya de esas direcciones creadoras, están dos libros publicados, el primero Mutabilis, un libro que publica el Aula de Letras de la Universidad de Cantabria, que lo publica en el año 2005, y el libro con el que obtiene el premio Consejo Social de la Universidad de Cantabria, que entonces se llamaba así, después ha tenido el nombre, con homenaje a Manuel Arce, premio Manuel Arce, un premio que supuso la publicación del libro En torno a la claridad. Esta colección, no lo he dicho antes, tiene un criterio, puesto que hay muchos poetas inéditos, recuerdo muy bien la anécdota de cuando surge la idea de publicar esto, estábamos hablando de Miguel Ángel Serna, entonces consejero de Cultura, Manuel Arce y yo, y fue Manuel Arce, siempre bullidor, hurdidor de ideas, el que dijo en voz alta que estaría muy bien, se lo decía dirigido a Miguel Ángel Serna, publicar una colección de poesía para autores jóvenes, o que no publicaban habitualmente, etc. Esto quedó ahí, yo insistí un poco en la idea que estaría muy bien, y que hay muchos autores inéditos, pero también autores que hace tiempo que dejaron de publicar, y que son ahora prácticamente inéditos, y pasado el tiempo me llamaron de la consejería para decirme que la idea se había recibido, y que Miguel y yo la fuéramos a coordinar, que estableciéramos unos criterios y demás, y los criterios fueron que se publicaran a poetas que por lo menos hiciesen cinco años por buscar una fecha que no publicaban, si era más atrás en el tiempo, mucho mejor, y a partir de ese criterio, pues hicimos y elaboramos una primera lista, fue la primera temporada, una segunda y una tercera, en este sentido, tanto Javier Menéndez de Llamazares como Elda cumple sobradamente estas condiciones, porque el caso de Javier, como he dicho antes, el último libro suyo fue del año 2009, parece que era, y este concretamente, de la que digo, es del año 2005, no, 2006 en concreto, ¿no? En este poemario que van a encontrar ustedes, bueno, a mí personalmente me ha gustado mucho, he de decir que confiaba en la poesía de Elda, y dije que me parecería muy bien que nos mandara el poemario, y ya después me encantó. Hay un par de frases de la modo de poética que le pedimos a los poetas que hagan para el libro, funciona en modo de pórtico, que me han gustado mucho, y que reflejan en cierto modo el espíritu de la poesía en general, por el concreto de la Elda, cuando dice, la poesía es ponerle cara al desconcierto, me parece una frase preciosa, y luego me parece que hay alguna más que quizá diga después, lo que hace Elda en este poemario es explorar territorios que van más allá de la realidad común, también hace referencia a ello en este pórtico. Vuelve la mirada sobre lugares de la infancia, donde dejó una casa, la casa de infancia, la casa metáfora del jardín perdido, pero sabe también al mismo tiempo que la memoria tiende trampas, eso también recuerdo, que lo decía mucho Manuel Garce, que los recuerdos nos traicionan, y sabe, lo dice en un verso, que la memoria nos tiende trampas. Aparecen en el libro los espejos, y al hablar de los espejos, lógicamente nos lleva a las reflexiones sobre la propia identidad, algo muy presente en la poesía española actual. Hay muchas referencias autobiográficas, pero trascendidas, evidentemente, y en este sentido, de referencias autobiográficas, habla del paso del tiempo, y al hablar del paso del tiempo, hay una serie de poemas, donde establece una clara sucesión, pero que no del tiempo, pero el mismo tiempo es una permanencia. Hay poemas dedicados a su hija, las relaciones con su hija, y lo que su hija le provoca, pero al mismo tiempo, esas relaciones, como un espejo y como una simetría, le provocan recordar y evocar a su madre, es decir, el paso del tiempo, las raíces, abuela, madre e hija, el paso del tiempo. Hay un sentimiento también, en algunos poemas de derrotas, el libro está dividido en tres partes, es un libro muy estructurado, me llama mucho la atención, y yo valoro mucho, quizá porque no soy creador, cuando veo que los poemas de un libro, están muy bien ordenados, y está el libro muy bien compuesto, una primera parte, una segunda, una tercera, con una cadencia. El término de la guerra, está muy presente, y por eso también se habla en este libro, de las derrotas, y habla también del paso del tiempo, pero sobre todo, si hubiera que también, hacer alusión, a algunos de los elementos presentes, en este libro, yo diría que hay muchos caminos, hay muchos, se habla mucho de recorridos, de viajes, pasado, pero de viajes y de caminos, con el destino, como punto final, y también como búsqueda, yo creo que el camino, los recorridos, es uno de los elementos claves, de este poemario, y yo por mi parte, pues darle las gracias a Elda, que haya accedido a estar, en esta colección, y que enhorabuena por la publicación. Y nada más. Bueno, no sé si voy a poder continuar, porque me has dejado absolutamente emocionada, y estrenada, estoy realmente impresionada, por la generosidad, de tus palabras. Voy a... Bien, voy a empezar dándoos a todos las gracias, es para mí un inmenso placer, el ver tantas, el estar hoy aquí, el ver tantas caras conocidas, y sobre todo el hecho, de que os hayáis reunido aquí, no ya en torno a mí, sino en torno al hecho poético, lo cual, es siempre, creo que, un placer, y una victoria. Esto no va a ser una derrota, o esto va a ser una victoria. Quiero, quiero dar las gracias a la vorágine, quiero dar las gracias a vosotros, indudablemente. Yo no sé si hay algunos de vosotros que veníais de parte del novio o de la novia. Yo, las caras mías conocidas, los que veníais de parte de Javier, os vamos a tratar muy bien, pero si hay alguien que cree que tiene que salir corriendo, Luis y yo, no nos va a importar. Nos vamos a, es una pena que Javier no pueda, no pueda estar hoy allí. Insisto, muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a la consejería, a Cristina, el trabajo de, fantástico y maravilloso de Cristina, a Eva, y especialmente, y no ya por las palabras que ha dicho, pero yo creo que, que a Luis, su generosidad ha quedado patente ahora mismo, yo siempre, siempre, le estaré eternamente agradecida. Ha sido gracias a él que este libro está aquí, pero es que, además, ya le habéis visto cómo ha contado estas anécdotas, es que, todo, todo, la gestión cultural que se ha hecho en esta ciudad, desde, desde hace muchísimo tiempo, él, porque empezó muy pequeño, él, él estaba, ha estado detrás de, de todo esto, y entonces me gustaría que estas gracias incluyeran un, mi pequeño granito, de, de homenaje hacia, hacia él. Muchísimas gracias, te, gracias, te quiero. Bien, a la hora de, de comenzar a hablar de, de mi libro, yo no sé si a vosotras, Dori, Marisa, Ana, el, el hecho de, 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 de comenzar, a, 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 a hincarle el diente, eh, desde lo cotidiano, eh, a la poesía, el, por qué escribe usted poesía, por qué escribe usted unos versos como estos, que ya adelanto, eh, que son versos de una textura acre, ácida, de, de un contenido tremendamente, tremendamente desencantado, eh, porque habla, como ya ha dicho Luis, fundamentalmente, del, del paso del tiempo, por qué escribe usted, usted así, por qué, los poetas, eh, bueno, voy a ser comedida, por qué los que escribimos poesía, eh, escribimos así, y escribimos, y por qué, eh, es que utilizamos este género para, para, para expresarnos, y además, eh, y por qué escribe usted así, siendo además mujer, que esa es otra que nos, que nos viene de la, de larga cambiada. Eh, y yo cuando, eh, a la hora de, de explicar esto, eh, siempre me, me gusta, al igual que, que hago con mis alumnos, eh, siempre me gusta, eh, llevarles, y les voy a llevar ahora a ustedes, a una escena, que para mí es una de las escenas, eh, más, eh, una de las escenas esenciales, una de las escenas, para mí, más importantes de toda la literatura, escrita, en, en lengua castellana. Es una escena que, que creo que requiere una banda sonora, o, original. Eh, es la escena final, en el capítulo 74, de la segunda parte, del Quijote. Ese momento, en el que, eh, en el que Quijote, muere. Quijote está muriendo, está en, en su lecho de muerte, y a sus pies, Sancho, eh, este Sancho, Sancho eterno, Sancho ingenuo, y un Sancho que ya está, eh, ya está, de alguna manera, aquí, jotizado, eh, le está, le está diciendo, no se muera a vuesa merced, no se muera a vuesa merced, porque, porque, es una locura, dejarse morir, de melancolía. Uno, uno tiene que morir, porque, porque algo, o alguien, le mata, pero uno, no debe dejarse morir nunca. Y, y para mí, eh, insisto, es, es, es un poco la, la explicación, no de por qué, yo escribo. escribo porque, porque al modo de, que había hecho Quijote, necesito subirme, a ese rocinante, a mi rocinante particular, que es la escritura poética, para decir, estoy aquí, para reafirmar, eh, mi, mi, mi posición, en ese recorrido, eh, y para, para, para luchar, fundamentalmente, contra el, el paso del tiempo, que es de lo que, de lo que se trata, que es de lo que trata, en definitiva, toda, toda la poesía, es, es el devenir del tiempo, el que nos, nos impele, eh, y nos urge, a acoger, nuestro, nuestro particular, eh, rocinante, no quiere decir esto, ni muchísimo menos, que mi escritura, sea una escritura, particularmente femenina, Ana, no te veo, no sé dónde estás, de esto ya hemos hablado, muchas veces, pero ahora que me ponga, ¿dónde está Ana García? No es, eh, no quiere decir, que, eh, la escritura, sea una escritura, eh, específicamente femenina, eh, no, no, no escribimos, ya hemos hablado de esto, desde posturas femeninas, somos mujeres que escribimos, eh, y porque nuestro, eh, 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 uy, son los perros, los perros, cabalgamos, diálogo de posturas, diálogo de posturas, diálogo de posturas, ¿por qué? Porque, eh, mi planteamiento, y mi acercamiento, a la escritura poética, es, eh, es, esencialmente, un acercamiento, a la palabra poética, considero, eh, la palabra, eh, la palabra esencial, la palabra, es imperativa, porque es la palabra la que nos va a permitir, el abrir, eh, el, el trascender, el, el buscar esos otros ámbitos de la realidad, que es donde queremos, que es a donde queremos llegar, eh, es atravesar, esa, esa línea, eh, de la sombra, eh, tengo aquí recogida una frase de Rilke, eh, que la he copiado, porque tengo que quitarla de memoria, vamos a llamar, Rilke decía, eh, referido a él, eh, referido a los poetas, somos las, somos las abejas de lo invisible, libamos de lo visible, para acumularlo en la colmena de oro de lo invisible, es una frase que él, una afirmación que él hace en una carta a su traductor polaco, eh, así es como, como yo particularmente me siento, ¿no? Es el, el ir al otro lado, eh, es, es buscar, eh, acoger a la palabra con, con esa capacidad de conocimiento que se genere, que la palabra genera en su propia redacción. Eh, la palabra es comunicación, la palabra es expresión, pero al mismo tiempo, la palabra es comprensión, nos ayuda a comprendernos, eh, y como no puede ser de otra manera, el primer poema que voy a leer, es este código palabra, está en la página 16, eh, y, es que siempre leo muy bajo, es que no se oye. Código palabra, código palabra, de las trampas que tiende la memoria, estate prevenido, de aquella ansiedad de la rebeldía, de su impaciente gesto, atado en hilo de bramante al tope de los días, del amor de no predecibles leyes, creciendo en la cueva secreta de tus muslos, del miedo que nos hizo en lo distinto de la vida, quédate solo, con el escorzo de bordes quebradizos, en la palabra que sella su propia verdad. Bien, indudablemente ya lo hemos dicho, el tema, el tema esencial de este libro, y en definitiva, el tema esencial de toda la poesía, es, sin duda alguna, el paso del tiempo. Aquí, algunos de los poemas, como muy bien, con la certerísima lectura que ha hecho Luis, voy a leer el poema que se llama Verano del 75, ese tema se estructura, en este y en algunos de los poemas, a partir de una suerte de juego de espejos, ese espejo que va a crear una línea simétrica y divisoria entre contrarios, una línea simétrica entre el pasado y el presente, entre el pasado y el futuro, o entre el presente y el futuro. Y en este caso, en este poema, que no es precisamente uno de los mejores poemas del libro, de hecho, Oliván me había dicho que no le gustaba nada, pero además Luis lo ha citado, recojo muy bien esta particular manera, esta concepción del tiempo, cómo el tiempo a veces nos da la impresión de que se reproduce, cambian los escenarios, pero el tiempo se repite, hay un espejo ahí que hace que esto se repita. Yo he elegido efectivamente el tema, hay dos poemas que hablan de la maternidad y uno de ellos es este, esas manos, aquellas manos de mi madre, aquellas manos protectoras de orfandades que me querían, que me amaban, que me protegían, las vuelvo a repetir ahora, son mis propias manos en mi hija. Y esto, y yo creo que de alguna manera, yo estoy convencida de que la vida hace esto para protegernos, de alguna manera en estas repeticiones nos protege, nos protege de qué, pues no lo sé muy bien, pero yo creo que hay algo que nos reconforta de alguna manera en que el tiempo se vuelva, de alguna manera que el tiempo se vuelva a repetir. Y desde luego, yo creo que va a ser el muy poquito abismo, atisbo, perdón, de eternidad que creo que como seres finitos vamos a poder permitirnos. Bien, se reproduce por tanto el mismo tiempo que se reproduce en otro lugar. El poema se llama Verano del 75 y dice así Jugueteos como risas cerniéndose en los cuartos de la infancia y un verano de cielo prieto que ataba los sueños de aquellos niños de renuevo y blonda semejantes los rostros a este rostro de mi hija semejantes mis manos aquellas de mi madre estirpe protectora de orfandades nos impone la vida en simetría perpetuar el tiempo viejo acopiado para el acabamiento. Bien, el siguiente poema se llama La moral del laberinto y tiene también que ver con este juego de espejos y de repeticiones pero en este caso el poema está estructurado en torno al símbolo del laberinto la vida la vida que es que se convierte ya en estos momentos en ese trasiego de incertidumbres la vida cada vez más se comienza a parecer a un laberinto y en el laberinto ya sabemos está el héroe el laberinto está repleto de teseos y minotauros ¿de acuerdo? pero hay un determinado momento que parece que el laberinto da la vuelta y entonces ¿quién es el perseguidor? ¿y quién es el perseguido? la vida en esa suerte de círculo de eterno retorno uno ya no sabe muy bien dónde dónde está bien está en la página 17 la moral del laberinto aunque de la estirpe del héroe nunca estarás seguro de tu lugar dentro del laberinto enigma es el trayecto quién cazador quién presa cuando el solo decreto de andar marca el simulacro de una vida que se muestra de poca monta perseguidor o perseguido tras la batalla como el héroe volverás a la tierra que ella lo sabe el final de tu paso es solo nacimiento del de quien te ha de relevar bien el siguiente poema se llama guárdate de la noche está en la página 28 y es en este caso volviendo a ese trasiego de incertidumbres que que es la vida ahora el poema se ha formalizado en torno a a la metáfora de la luz y a la metáfora de la noche algo que bueno pues que tampoco es que sea nada nuevo entre nosotros el 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 poema surge en ese momento en el que el día se va acabando y comienza a hacerse de noche y la vida la luz la luz es como símbolo de la vida como símbolo de todo lo positivo del conocimiento y la sombra indudablemente que simboliza ese paso del tiempo y ese paso de y por lo tanto lo que nos proporciona es la obligatoriedad de una búsqueda de certidumbres esto esto me recuerda un poema de un verso de Paul Celan que decía que quien dice verdad dice noche y con el que estoy muy muy de acuerdo porque por mucho que tendamos hacia 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 la luz la realidad las leyes las dicta la noche el tiempo el paso del tiempo bien el poema se llama Guárdate de la noche una escena vacía queda sobre el tapete hoy como mañana y ayer con parsimonio de marea se retira el oficio de la luz la anécdota que se detiene con polvo acumulado en los zapatos componiendo imágenes que esperan su lugar en el profiláctico del recuerdo qué fácil darse cuenta de que la soledad regresa a su instinto de peso en el estómago y nada de lo que queda del día es suficiente cuando la no luz ejecuta el golpe de tuerca con que hace suyo un mundo ajeno cómo no darse cuenta de que nada es lo mismo de que nuestra búsqueda es un lugar una cota de certidumbre en la espesura que ha dejado la noche bien de certidumbres habla también este poema este poema está dedicado a mis amigos y mis amigas que están ahí porque se llama Última Copa y bien este desarrolla un tema precisamente en esta insisto en este trasiego de incertidumbres en el que en el que vamos continuamente buscando hay un momento del día también ese momento de la noche en que sostenemos entre las manos esa última copa que es la que nos está proporcionando ese instante de lucidez ese pequeño diminuto dios acuático al que veneramos en ese momento que indudablemente es el dios de la dipsomanía y porque es el momento que nos sirve para apaciguar la incertidumbre para apaciguar ese desconcierto del que hablaba Luis y del que yo hablaba en mi poética y bien este es un tema pagano y vamos a dedicarle a este dios de la dipsomanía este poema se llama última copa con qué silencio se lleva el noctámbulo la sed hasta sus manos con qué calculada astucia acomoda entre sus palmas la asunción de lo vivido la deriva de un tiempo hacia las últimas estancias enfermo de autocompasión he ahí la requisitoria el empuje de las significaciones finales el viento que solo importa en las velas y acaso un diminuto dios acuático abriéndose camino entre los dedos húmedos de la noche bien el siguiente poema se llama el baile de la memoria porque indudablemente uno de los temas satélites que van asociados al paso del tiempo es el tema de la memoria está en la página 23 somos la memoria que portamos siempre y también acudo a Rilke cuando él afirmaba que la patria de todo poeta la patria de todo ser es es la infancia por tanto el recuerdo de el volver hacia la infancia siempre creo que nos hace más fuertes porque nos ayuda como 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 bien certifica este poema nos permite nos va a impeler a la negación del miedo el poema se llama el baile de la memoria si volví la mirada a los lugares de la infancia fue porque percibí su pulso íntimo nunca extraño la cadencia con que se acorda la marcha de nuestro destino al supremo orden de las cosas de esa armónica adaptación una sola danza se desataba la creía superior y secreta a resguardo de los metales ejecutada donde acercamos a nuestra parte lo que a solas intuimos no supe entonces de lo antiguo de ese son aquel a cuyo ritmo se cinceló en el friso de los templos con la escritura uncial de los augures la negación del miedo bien y otro otro de los de los temas también satélites otro de los temas asociados al paso del tiempo es el tema de la belleza buscamos la belleza nos sentimos atraídos hacia hacia ella porque la belleza es refugio del tiempo pero curiosamente la paradoja donde nos sitúa es que no es ningún refugio la belleza es efímera y por tanto surgen poemas como este el que está en la página 19 que se ya es el poema llamado el placer placer de las lágrimas necesitamos buscamos ansiosamente la belleza decía expresa Mateo en el Nuevo Testamento nos dice que la lámpara es la lámpara del la lámpara del la lámpara del cuerpo es el ojo la mirada siempre tiene que buscar la mirada se tiende hacia afuera la mirada siempre tiene que ser creadora como ya como algunos sabéis y siempre tiene que llevarnos a la a la búsqueda de la luz de la belleza y de y de todo aquello que que nos que nos llena pero al mismo tiempo insisto la la belleza es efímera la belleza apacigua el instante pero es breve placer de las lágrimas daña la belleza con la incisión de la serpiente es su gozoso acontecer como el brote de un anhelo sin límites el que apacigua el instante con dedos perdón con laboriosos dedos incansables de trenzador de tiempos y pasamanería si la contempla el pensamiento y se duele la mirada es nada si bajo su paraguas no puedes resguardarte de tanta prevedad bien acabo cuando tú me dices cuando tú me digas nos vamos un par de ellos bueno me quedan dos poemas el último por supuesto es el que voy a dedicar a mi hija voy a leer los gritos entonces los gritos del estaño que está en la página 42 voy a hacer una referencia voy a situarme un poquito más en la tierra y voy a hacer una referencia a lo que nos rodea porque bueno los que escribimos poesía también hace ya mucho tiempo cuando yo llegué a Salamanca cuando yo comencé la universidad tuve la oportunidad de conocer a Alberto Moravia al gran Alberto Moravia como sabéis Moravia estuvo casado con una española con una Carmen de España en una relación que fue muy 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 se comentó muchísimo y bueno Carmen era amiga mía y a partir de ahí tuve la la oportunidad de una cena que se produjo en hace muchísimo tiempo en en Madrid bueno yo tuve la oportunidad de hablar con él yo adoraba a Moravia porque era un hombre buraño pero indudablemente yo desde mi perspectiva de los 19 años me acercaba a él como al hombre al intelectual que era y yo recuerdo porque se me quedó grabada una reflexión que él hizo en aquel momento que decía que de la misma manera que habíamos pasado de las sociedades primitivas a las sociedades más modernas y que se había evolucionado en términos es decir se había producido ahí una dialéctica en términos de tabú tabúes y de la misma manera que había desaparecido el tabú del incesto que tenía que llegar el momento en el que debía desaparecer también el tabú de la guerra por razones evidentes es decir no puede haber guerras es absolutamente inmoral que se produzcan esas situaciones claro yo entonces me lo creí y decía joder acabo de llegar a la facultad y ya tengo un problema solucionado ya no llegará un momento en el que no haya guerras bueno pues pues esto no es así y no creo que esto tenga que esto tenga visos de que vaya de que vaya a cambiar nada por razones que ya sabemos porque hay tantos intereses ahí encontrados entonces este poema que se llama los gritos del estaño porque hace hace referencia a resulta muy curioso porque el grito del estaño como sabéis ese ruido tan peculiar que hace el estaño cuando se intenta romper porque los cristales que hay dentro y que friccionan producen un sonido muy muy particular y me resulta muy curioso como el mundo de la ciencia ha tenido que saltar hacia este lado y recurrir a las metáforas para denominar para describir y para expresar este nombre es decir utilizar esa metáfora personificada que es la de el grito del estaño bien el poema parte de estos gritos pero es una metáfora de los gritos del grito de dolor de todas aquellas personas que sufren que están inmersas en la guerra y hoy me gustaría que este poema estuviera dedicada al pueblo de Nicaragua vaya por por ellos los gritos de los gritos del estaño son los que sufren y entre ellos los que exhalan el vaho mineral de la renuncia los que se saben de grito inútil mientras dejan su estela de vacíos en cielo sin destino de ellos te llegará la deriva de una plegaria vidas equidistantes de otra vida y querrás acordar su dolor con tu centro fajarlo a tu lugar simétrico de sufrimiento y querrás entender cómo en lo distinto se ovilla el sí y el no sin distinto bien y finalmente y con esto ya acabo voy a voy a leer el poema el poema que está en la página 33 que está indudablemente dedicado a mi hija Elda que es esa adolescente que hoy no ha podido estar aquí porque está en un concierto en Torre la Vega pero tengo tengo para mí yo supongo que las madres que estáis aquí me comprendéis me vais a comprender pero para mí que la que la maternidad se está pareciendo cada vez más a a una oscura desierta abandonada sala de espera de una oscura y desierta abandonada estación de trenes es una sala de espera en la que yo espero y espero espero a que llegará un día en el que en el que mi hija me dé el click me dé el like se vuelva hacia mí y me diga algo me diga qué razón tenías o o que algo algo creo que ese momento tiene que llegar entonces habrá que habrá que esperar y mientras tanto este poema que habla de de esa de esa relación que hemos tenido hasta ahora y que ya con la adolescencia se ha perdido esa suerte de esa sacralidad ese pacto tan sacro y tan corpóreo que mantienes con ella con los niños el continuo abrazo la continuo caricia el estar siempre cerca tocando acariciando queriendo el momento del baño el 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 quererte ese amor tan absolutamente apasionado hacia hacia alguien que sea la circunstancia que no le has conocido en una esquina sino que alguien a quien has parido para mí es uno de los mejores poemas del libro si hay alguien que opine lo contrario que levante la mano y que me lo diga se llama madre e hija de esta piel que acaricio bebe el mundo yo la observo y su desnudez impecable envoltorio hace crecer entre mis dedos sosiegos no aprendidos que hacen resumen de los días grises en hilos de hada ella engarza sílabas y cuentas de colores y descubro en sus manos las palabras que transcriben el mundo ahí está la piel niña haciéndome entrega de un trazo de lo que seguro soy trazo bello de sabia vieja sí ahí está me acomodo en el hueco de esas manos y el gesto nunca acaba se hunde en la eterna piel del cosmos y miro y formo parte de esta escena soy ahora un lugar donde no nos doblegan las miserias el acto lo va a cerrar que va a leer un poema y probablemente a comentar alguna cosa más me levanto para no dar las mandas no, claro yo había elegido para cerrar el acto el poema con el que has empezado tú el de código materia entonces no le voy a leer voy a leer el otro yo solamente yo solamente conocía hasta hoy ya disfrutaré el poemario entero tres poemas que ella adelantó en la revista digital Territorio Kirguise que dirige Marina Burruchaga entonces ahí estaba código palabra naturaleza en mí que es la que voy a leer ¿le has leído tú? no, no le he leído y el mayor espectáculo del mundo bueno antes de leerlo a mí estos tres poemas me han parecido que estaban atravesados por el ansia de verdad y el ansia de verdad no en un sentido racional de confirmación de los hechos sino en un sentido en el sentido que lo decía Platón en el sentido interno que también es un sentido muy poético ¿no? que es que la verdad es bondad y lo bueno es bello y bueno y el otro día escuchando a Patricio Prón en los martes literarios escritor y columnista decía como él hace ficción que escribir novela él considera que todos los que escriben novela o todas las personas que escriben novela lo hacen porque quieren ser otro y a mí eso me llevó a pensar que quien escribe poesía quiere ser profundamente el mismo esa es la diferencia que a veces hablas con gente que lee prosa pero no lee poesía y al revés ¿no? entonces ahí también hay un una diferencia que puede estar en ese sentido bueno yo creo que la poesía de Hilda lo que conozco antes de este poemario es una poesía que tiene un lenguaje muy elegante que tiene un mundo interior genuino porque habla y voy a volver a mencionar a Platón desde la erótica de la mente quedaría con eso bien en cuanto al poema elegido para cerrar el acto naturaleza en mí yo creo que habla a mí me lleva a ver a una mujer en medio de un pulmón infinito atravesada por su hilo pero que no le pertenece ¿no? un poco el flash que me dio leeré dice hay una entre las ráfagas del aire velada apenas hilo que viene de muy lejos si te alcanza en ti irá habitando su ambición lasa su temperatura y un harto respirar de pulmón infinito que dé todo cabida al universo descansará en ti y tú sentirás calor y lentitud de tacto del que configura y te eleva hasta su imagen reinantes voluntades frente a frente suspensa sin fin en el trono defectuoso de los días más no te engañes solo eres una excusa la matemática operación que hace de su infinito acotado lugar de tránsito gracias pues gracias los que físicamente habéis hecho posible el libro la coordinación etcétera pero que es Javier que no está aquí y a ti Elda Amari y comunicar que los próximos libros de la colección serán de Juan José Roy de la Parra un excelente poeta que debe llevar sin publicar más de 20 años formó parte entre los jóvenes del grupo Cueva en el año 77 cuando se formó y luego combinando autores de género hombre y mujer una autora de Cantabria prácticamente desconocida aquí en nuestra comunidad María Elena Martínez Abascal esta mujer vive en Barcelona es una melómana una estudiosa una crítica musical excelente una gran crítica literaria también ha escrito montones de crítica literaria está muy implicada en la cultura literaria de Barcelona y también tiene varios libros de poesía publicados de hecho fue la que estuvo presente en la perdón por la redundancia en la presentación pública con la directora general de cultura con Eva cuando se presentó la colección hace un mes que vino de Barcelona para ello continuará Mercedes Ibáñez Néstor Carmona un poeta también de aquí de Cantabria que lleva viviendo en Madrid mucho tiempo fue premio del gobierno de Cantabria el premio de poesía en sus primeras ediciones Jesús Alceda un poeta de Torre la Vega que también tuvo un premio en el ayuntamiento de Leganés y que es un excelente poeta estaba sumido en el silencio se resistía también a publicar por más que yo sé que es un gran poeta publicó en Huerga y Fierro el libro que fue premiado otro poeta joven aunque ya hablar de joven es generación emergente pero ya con obra propia como es el caso de Noé Ortega un poeta también con un exquisito cuidado y amor por el lenguaje y terminaremos con dos poemarios de dos poetas fallecidos Alejandro Gago y Rafael Gutiérrez Colomer este año hemos abierto la publicación a poetas fallecidos pero que tuviesen algún poemario inédito y en este sentido pues podemos recuperar un poemario de dos excelentes poetas de dos estilos muy diferentes pero como digo inmensos poetas gracias Zelda gracias a todos ustedes por sacar un resquicio del tiempo de una ciudad en fiestas como la que tenemos ahora en Santander muchas gracias aplausos aplausos